Reconocida como fasionista, el estilo de Meghan Markle se ha ido perfeccionando desde sus inicios como actriz. Pero en los últimos meses, el cambio es absolutamente radical. Septiembre, 2005 En poco más de 10 años, el estilo de Meghan se ha ido definiendo conforme cambiaba de trabajo, país y compromisos. Así lució extremadamente informal en un evento previo a la entrega de los Emmy en Jeans, Tessirt con una leyenda judía, sandalias y una gorra de béisbol azul. Un look que casi seguramente no volveremos a verle. 2006 En unas de sus primeras apariciones televisivas, Meghan participó como la chica del maletín en la segunda edición del programa de concursos D'Lord Nodil. Para ello debía lucir vestidos cortos, escotes prominentes y pelo con volumen. Lo pondría en la categoría de cosas que hice mientras estaba audicionando para intentar conseguir lo que quería, declaró a la revista Skir en 2013. 26 de agosto, 2006 Más adelante, Meghan era una fanática de los vestidos cortos y sueltos. Para un evento de coach en Nueva York, la actriz eligió un vestido baby doll con tirantes finos y zapatos abiertos al frente. Acompañó todo con un clutch azul. Enero, 2007 En una de sus primeras alfombras rojas en un evento previo a los Golden Globes, Meghan caminó usando un comentado vestido bicolor con un enorme lazo en el pecho y falda globo. Lo acompañó con estiletos plateados. Septiembre, 2009 En los inicios de su carrera como actriz, Meghan Markle no temía mostrar su bronceado californiano con shorts, sandalias y bolso Louis Vuitton. Aquí en un evento previo a los Emmy. Agosto, 2010 Al año siguiente, Meghan continuaba usando colores brillantes, sandalias y cortas minifaldas en eventos sociales como este en Los Ángeles. Septiembre, 2011 Para su primera boda en Jamaica con el productor cinematográfico Trevor en Helson, Meghan eligió un sencillo vestido blanco largo en strapless con escote de lágrima y un cinturón de bisutería. Acompañó todo con una pulsera y un espectacular bronceado. Febrero, 2012 La actriz se presentó en un evento del canal USA en 2012 con un vestido de Diane von Furstenberg. Ella recordó este momento años más tarde para la revista Glamour como uno de sus peores errores de estilo por un vestido que llamó demasiado justo y demasiado corto, con el pelo demasiado perfecto. Se notaba que todo era demasiado forzado. Junio, 2012 Ya como parte de la serie Switch, inició lentamente el cambio de estilo. Aquí con un vestido negro de lentejuelas y hombros y corte lápiz. Septiembre, 2012 Ese estilo de vestidos, ajustados a su silueta, de falda lápiz y por debajo de la rodilla definieron durante un buen tiempo a Meghan, y a su personaje. También era común verla con manicura de esmalte oscuro. Noviembre, 2012 En esa época era poco común verla utilizando vestidos holgados. Aquí con un vestido a la cadera con drapeado fluido y escote profundo en V que acompañó con zapatos abiertos y una pedicura en rojo quemado para la fiesta de la revista GQ. Enero, 2013 Megan siempre ha presumido sus brazos en perfecta forma. Aquí con un vestido estraples, drapeado y estampado en degradado. Una combinación no muy común en la actriz. Enero, 2013 Para eventos más formales, Megan empezó a elegir vestidos con más forma y con accesorios que mercaban el talle, como este vestido peplum bordó de satín de la marca Marchesa. Enero, 2013 Para el after party de los Golden Globes, Megan eligió brillos con un vestido de cuello redondo y mangas largas con amplio escote en la espalda. La manicura era en tonos oscuros. Mayo, 2013 Los vestidos por encima de la rodilla y de corte recto eran unos de los favoritos de Megan Markle. Aquí con uno estampado, zapatos Christian Louboutin y brazalete para el upfront de la cadena USA. Junio, 2013 Para los Mbasor pendió con el pelo perfectamente alaciado y un vestido corto blanco que acompañó con unas sandalias doradas que se convirtieron en sus favoritas. Septiembre, 2013 Para este año Megan empezó a volverse una visita frecuente en los shows de moda como este Mercedes-Benz Fashion Week. Aquí con un vestido estampado en flores para el desfile de track y race. Septiembre, 2013 Para un evento de beneficencia, Megan usó un vestido ladilique en seda negra con sus sandalias doradas favoritas. Septiembre, 2013 Luciendo un modelo de crop top Un corte que luego repetirá en varias ocasiones de su marca favorita Herbe Leher by Max Adia en el desfile del diseñador. Septiembre, 2013 En otro evento de moda, Megan repite su estilo con un Little Black Dress, LBD. En esta época, Megan utilizaba vestidos elásticos icónicos de Hebre Leher. Septiembre, 2013 Para otro evento de beneficencia, la actriz eligió un vestido de la actriz de vestido estampado en tonos amarillos, un color poco frecuente en ella. Septiembre, 2013 Aquí con otro de sus vestidos ajustados al cuerpo y manga larga. En esta ocasión eligió sandalias strap y altas, otro modelo que se volvió su favorito, para asistir al Nifilm Festival. Llevó el pelo recogido en un moño alto y manicura y pedicura en rojo oscuro. Noviembre, 2013 En la premiere de The Unger Games, Caching Fire en Reino Unido La actriz volvió a elegir un básico LBD cortísimo, con aplicacones en el cuello y manga larga. Esta vez del diseñador Alexander McQueen. Repitió su sandalias strap. Noviembre, 2013 En ese mismo viaje a Reino Unido, la actriz asistió a una gala al Hotel Me en donde lució un vestido negro strapless con drapeado que terminaba en un lazo en la cadera y una abierta en la pierna. Aquí Megan utilizó sus clásicos estiletos en colores básicos. Enero, 2014 De vuelta en Estados Unidos, Megan asistió a un evento de la revista Elle con un vestido de brocado metálico en azul pizarra. Febrero, 2014 Aquí en una de las raras apariciones de Megan con ropa deportiva. Febrero, 2014 De vuelta en las pasarelas de moda, la actriz asistió al Mercedes-Benz Fashion con otro de sus vestidos de la marca Herbe Lejer y una chaqueta de cuero con estoperoles. Acompañó todo con unos estiletos de low-boating. Estas marcas definieron su estilo en ese momento. Febrero, 2014 Para el evento de Miu Miu, la actriz vistió de esa marca italiana. Megan era una de las actrices que estaba dispuesta a arriesgar con su estilo. Septiembre, 2015 En un exclusivo evento de Marchesa usó pantalones blancos de pierna ancha y camisa, un adelanto de lo que se usaría la temporada siguiente. Septiembre, 2014 Megan luciendo uno de los modelos de Peterson, uno de sus diseñadores favoritos. Para su desfile como parte del Nifu. Es una de las pocas veces que la actriz arriesgó con un crop top y maquillaje recargado. El Black Dress, LBD. En esta época, Megan utilizaba vestidos elásticos icónicos de Ebre Lejer. Septiembre, 2013 Para otro evento de beneficencia, la actriz eligió un vestido estampado en tonos amarillos, un color poco frecuente en ella. Septiembre, 2013 Aquí con otro de sus vestidos ajustados al cuerpo y manga larga. En esta ocasión eligió sandalias strap y altas, otro modelo que se volvió su favorito, para asistir al Nifilm Festival. Llevó el pelo recogido en un moño alto y manicura y pedicura en rojo oscuro. Noviembre, 2013 En la premiere de The Unger Games, Caching Fire en Reino Unido La actriz volvió a elegir un básico LBD cortísimo, con aplicacones en el cuello y manga larga. Esta vez del diseñador Alexander McQueen. Repitió su sandalias strap. Noviembre, 2013 En ese mismo viaje a Reino Unido, la actriz asistió a una gala al Hotel Me en donde lució un vestido negro strapless con drapeado que terminaba en un lazo en la cadera y una abierta en la pierna. Aquí Meghan utilizó sus clásicos estiletos en colores básicos. Enero, 2014 De vuelta en Estados Unidos, Meghan asistió a un evento de la RO, 2013 para el after party de los Golden Globes. Meghan eligió brillos con un vestido de cuello redondo y mangas largas con amplio escote en la espalda. La manicura era en tonos oscuros. Mayo, 2013 Los vestidos por encima de la rodilla y de corte recto eran unos de los favoritos de Meghan Markle. Aquí con uno estampado, zapatos Christian Louboutin y brazalete para el up front de la cadena USA. Junio, 2013 Para los Mbasor pendió con el pelo perfectamente alaciado y un vestido corto blanco que acompañó con unas sandalias doradas que se convirtieron en sus favoritas. Septiembre, 2013 Para este año Meghan empezó a volverse una visita frecuente en los shows de moda como este Mercedes-Benz Fashion Week. Aquí con un vestido estampado en flores para el desfile de Track y Ries. Septiembre, 2013 Para un evento de beneficencia, Meghan usó un vestido ladiliqué en seda negra con sus sandalias doradas favoritas. Septiembre, 2013 Luciendo un modelo de crop top un corte que luego repetirá en varias ocasiones. de su marca favorita Herbel Eger by Max Adia en el desfile del diseñador. Septiembre, 2013 En otro evento de moda, Meghan repite su estilo con un lit eligió un vestido baby doll con tirantes finos y zapatos abiertos al frente. Acompañó todo con un clutch azul. Enero, 2007 En una de sus primeras alfombras rojas en un evento previo a los Golden Globes, Meghan caminó usando un comentado vestido bicolor con un enorme lazo en el pecho y falda globo. Lo acompañó con estiletos plateados. Septiembre, 2009 En los inicios de su carrera como actriz, Meghan Markle no temía mostrar su bronceado californiano con shorts, sandalias y bolso Louis Vuitton. Aquí en un evento previo a los Emmy. Agosto, 2010 Al año siguiente, Meghan continuaba usando colores brillantes, sandalias y cortas minifaldas en eventos sociales como este en Los Ángeles. Septiembre, 2011 Para su primera boda en Jamaica con el productor cinematográfico Trevor Engelson, Meghan eligió un sencillo vestido blanco largo en strapless con escote de lágrima y un cinturón de bisutería. Acompañó todo con una pulsera y un espectacular bronceado. Febrero, 2012 La actriz se presentó en un evento del canal USA en 2012 con un vestido de Diane von Furstenberg. Ella recordó este momento años más tarde para la revista Glamour como uno de sus peores. Reconocida como fasionista, el estilo de Meghan Markle se ha ido perfeccionando desde sus inicios como actriz. Pero en los últimos meses, el cambio es absolutamente radical. Septiembre, 2005 En poco más de 10 años, el estilo de Meghan se ha ido definiendo conforme cambiaba de trabajo, país y compromisos. Así lució extremadamente informal en un evento previo a la entrega de los Emmy Engines, Tessirt con una leyenda judía, sandalias y una gorra de béisbol azul. Un look que casi seguramente no volveremos a verle. 2006 En unas de sus primeras apariciones televisivas, Meghan participó como la chica del maletín en la segunda edición del programa de concursos de Lord Nodil. Para ello debía lucir vestidos cortos, escotes prominentes y pelo con volumen. Lo pondría en la categoría de cosas que hice mientras estaba audicionando para intentar conseguir lo que quería, declaró a la revista Skir en 2013. 26 de agosto, 2006 Más adelante, Meghan era una fanática de los vestidos cortos y sueltos. Para un evento de coach en Nueva York, la actriz eres errores de estilo por un vestido que llamó demasiado justo y demasiado corto, con el pelo demasiado perfecto. Se notaba que todo era demasiado forzado. Junio, 2012 ya como parte de la serie Switch, inició lentamente el cambio de estilo. Aquí con un vestido negro de lentejuela sin hombros y corte lápiz. Septiembre 2012 ese estilo de vestidos, ajustados a su silueta, de falda lápiz y por debajo de la rodilla definieron durante un buen tiempo a Meghan, y a su personaje. También era común verla con manicura de esmalte oscuro. Noviembre 2012 en esa época era poco común verla utilizando vestidos holgados. Aquí con un vestido a la cadera con drapeado fluido y escote profundo en V que acompañó con zapatos abiertos y una pedicura en rojo quemado para la fiesta de la revista GQ. Enero, 2013 Meghan siempre ha presumido sus brazos en perfecta forma. Aquí con un vestido strapless, drapeado y estampado en degradado. Una combinación no muy común en la actriz. Enero, 2013 para eventos más formales, Meghan empezó a elegir vestidos con más forma y con accesorios que mercaban el talle, como este vestido peplum bordó de satín de la marca marchesa. Enero, 2014.